Descubrí HINES PERFECTION 3.0. Tres beneficios al alcance de tu piel. Uno. Es hidratante, por su fórmula con la anolina. Dos. Reafirmante, debido a la acción de la cafeína. Y tres. Anti-Age, gracias al ginseng y la vitamina E. Dermatológicamente testeado. HINES PERFECTION 3.0. La evolución tres en uno al alcance de tu piel. HINES. En la piel de la mujer.